Esto va, en un componente, va a ayudar a ese objetivo que hemos venido trabajando y que sea el Departamento de Obras y el de Servicio que trabajen en la generación de esos parques, esos montes, para mitigar y para embellecer la ciudad. Fundamentalmente estamos pensando con el director de servicio en el área que tiene que ver hacia el sur de la ciudad. Concretamente estamos donando ejemplares, especies de la flora autóctona, pero esto se circunscribe dentro de un marco de colaboración en distintas áreas de actividad que la comisión va a realizar, está realizando en esta intendencia, pero que también tiene previsto hacerlo con otras intendencias, alcaldías, de ambas riberas del río Uruguay. El monte nativo cumple tres o cuatro funciones muy importantes en lo que tiene que ver con la calidad de aguas. Y cuando estamos preocupados con las calidades de aguas de nuestros cursos, especialmente del río, y ni que hablar de los arroyos dentro de la ciudad, en primer lugar, produce un efecto de filtrado, de retención de los barrastres, de los barrastres que son de suelos y los barrastres que muchas veces son de contaminantes, de residuos. Entonces, nosotros vimos en este año mucha basura circulando por el río porque no había nadie que la retuviera que llegara al río en el proceso de la inundación. Y por el otro lado, también está comprobado, a su vez, que el monte tiene un proceso laminador del agua de la inundación. O sea, que el agua de la lluvia demora más en llegar al río, lo que corta el efecto de la inundación fundamentalmente, retarda el efecto de la inundación fundamentalmente en los cursos de aguas menores, como puede ser el caso del Sacra en Paisandú.